¡Qué curiosa esta... ...esta cerca! ¡Qué curiosa esta... ...es un poco más... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el camino que hay por allí, una finca muy grande, muy grande, es una finca de caza, atendida por gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí parece ser que este pueblo tiene cuevas, y ahí en esas cuevas hacían quesos de cabra. Por aquí hay unos humedales también ahora. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Por qué. Jajaros. Qué belleza. Una belleza sin explotar. Se va a bajar de la moto. Aquí estoy Yo solo Los jabalís Los zorros Algún lobo si hay Un sitio para hacer un rapel Fijaros Qué chula Y ahí el riachurillo ese Todo eso Próximo día me cojo una cuerda Gato ahí Y me hago un rapel por aquí Perfecto Y me hago un rapel 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 ¡Suscríbete! 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 Un día tengo que encontrar el yacimiento de Sergio, el nacimiento.